Muy buenas amigos y bienvenidos a la sexta parte de Tombi. Disculpad por el retraso, pero se me había eliminado la parte 6 del ordenador. De manera que, como veis, tengo aquí dos partidas. Esta es la que correspondería a la séptima parte, pero no va a poder ser, es una partida que ya no voy a seguir. Y esta es la que correspondería a la sexta parte que vamos a realizar ahora. Bien, lo perdí porque como soy un desordenado, pues tengo todo rodando por el escritorio. Tenía como 7 filas de iconos y a mis películas les suelo nombrar ilustrativos títulos como un titlet 01, mi película 01 y cosas así. Y no me entero de nada. Por lo tanto, pues la he perdido como un idiota. Y bueno, vamos a conseguir la seta misteriosa, ya la tenemos, que nos va a permitir envenenarnos a voluntad. Es decir, llorar o reír cuando nosotros queramos. No tenemos que volver a este bosque nunca más, por decirlo así. No, para envenenarnos. Y ahora vamos a ir a por otro cofre que había aquí arriba. Aquí está, que es la campana milenaria. Que nos va a permitir volver a la mansión ahora mismo. Bien, en esta parte, si os vais a pasar el juego y no queréis demasiados spoilers, pero asumo que si seguís viendo esto es que os da igual. Hoy vamos a combatir contra dos cerd diablos, ¿de acuerdo? Para empezar, vamos a ir a la montaña del Fénix a recoger la bolsa de cer diablo 1 o la bolsa de cer diablo verde para ir a por el primer cer diablo que vamos a matar hoy. Bueno, el juego son siete cer diablos. En principio son siete. Y cada cer diablo tiene un elemento diferente y cada cer diablo domina una región del mundo que hemos visto. Hay un cer diablo que domina esta montaña. Otro que domina, pues qué sé yo, el bosque de los enanos, la mansión, la ciudad vaco, etc. Bueno, nosotros vamos a liberar hoy dos regiones. Vamos a liberar, por un lado, el volcán por dentro, ¿vale? Que está encantado. Y la mansión encantada también. Así que para llevar a cabo esta tarea tenemos que localizar las puertas cer diablo que se encuentran dispersas por el mundo. Y bueno, ahora que tenemos la seta misteriosa, vamos a abrir esta puerta riéndonos. Que no sé si... Bueno, estamos llorando. Nosotros usamos la seta misteriosa y aleatoriamente nos asigena o la risa o el llanto, ¿no? Bueno, ya que estamos en esta montaña, pues vamos a abrir esta puerta. Y antes de ir a por el primer cer diablo, vamos a hacer la misión de Jan, ¿vale? Y bueno, nos ha ganado de dar una de la caridad perfecto. Esa puerta no la deis por perdida porque esa puerta vamos a tener que volver a entrar a ella. Y diréis que vamos a amarrar, ¿no? Pues sí. La verdad es que es raro, pero en estos juegos te hacen volver a sitios que ni siquiera sospechabas, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el primer cofre. Que tiene el arma, una de las mejores armas de este juego. El garfio. Y bueno, el ladrón que estaba custodiando el cofre ya se ha ido. Bueno, vamos a ver el garfio en acción. Vais a ver el poder que tiene. Bueno, ahora mismo estamos envenenados, por tanto no podemos usar un arma. Vamos a tener que curarnos, utilizaremos la seta normal, ¿de acuerdo? Y con la seta normal... Vale, soy gilipollas. Soy imbécil, esto no tiene que haber pasado. Tomas falsas, corten, corten. Esto no puede salir en el vídeo, hombre. En fin, eso me pasa por no equiparme la sombrilla. Pero bueno, ahora me la equiparé después. Y tenemos que acceder a ese cofre que tiene unas alas de la caridad, me parece. Y bueno, hay que cogerlas, ¿no? Porque son importantes. De momento, hasta que tengamos a varón disponible, pues tenemos que... Casi me mato. Tenemos que usar eso. Bueno, vamos a utilizar la sombrilla para no morir en el intento. Y desde aquí... Ya no tendremos más peligro. Bueno, el garfe sirve para engancharse a superficies. Habéis visto. Y una vez enganchado a ellas, pues podremos coger todo lo que haya. Bien, hemos cogido las dos alas. Vamos a entrar sin más dirección al volcán, que es donde se encuentra la primera bolsa a hacer diablo. Correspondiente a la mansión. Aquí está. Ya la tenemos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Había dicho que íbamos a volver a una zona que no recuerdo. Vaya memoria de pez que tengo. Ah, sí. A por Jan. Bueno, Jan es un personaje... Que está oculto en el juego. Que se esconde. Juega al escondite con nosotros. Y yo ya he pasado por delante de él varias veces. Pero no le he hecho ni caso. Así que ahora vamos a ir a reclamar su atención. Se encuentra en el viejo estanque. Bueno, detrás del viejo estanque. Y tenemos que hablarle, ¿vale? Una vez le hablemos, él desbloquea la misión el escondite. Nosotros vamos a averiguar ahora mismo sus dos primeras ubicaciones. El tío se esconde demasiado bien por todo el juego. Es muy difícil encontrarlo. Pero bueno, yo ya no lo sé. Así que yo no tengo ningún problema. Pero vosotros, si lo vais a jugar desde el principio y no estáis viendo este vídeo, o no lo vais a ver, pues tendréis que encontrarlo por vuestra mano, ¿no? Y bueno, ¿qué ya me has encontrado? Intentaba esconderme de ti. Bueno, ya que me has encontrado, te doy una pequeña pista. A mi derecha, detrás de la cabaña, hay pequeños estanques. Si subes a la colina, conocerás a ese viejo estúpido. Se supone que es avionciano centenario, pero me parece que chapurrea demasiado. Bueno, eso ya lo habíamos hecho hace millones de años. Se supone que este personaje lo tenemos que encontrar nada más empezar el juego, ¿no? Pero bueno, yo me lo he dejado pues porque me apetecía dejarlo. Tampoco... Sabía que estaba ahí, pero no le había hecho la misión por dejarla para más adelante. Bueno, ya me desbloquea la misión al escondite y esta es una misión que vamos a tardar algunos gameplays en realizar. Son cinco escondites y bueno, el Jan pues se va a esconder de nosotros. Para encontrarlo la segunda vez tenemos que ir a el bosque de los enanos a la plaza de la caridad. Aquí se esconde, ¿no? Lo encontramos, ¿vale? Y la tercera vez pues ya no lo voy a hacer. La tercera vez lo dejo para el siguiente gameplay, tal vez, ¿no? Y bueno, pues aquí se queda de momento. Vamos a encontrarlo por segunda vez. Y bueno, disculpad el desastre del sexto gameplay, pero vamos, es que tiene color agrador. ¿Veis? Ahí está Jan, ¿lo veis? Ese del pelo amarillo que parece tipo Goku. Caramba, ya me has encontrado. La próxima vez no me encontrarás. Bueno, ya lo hemos encontrado la segunda vez. Así que es hora de marchar por fin a la mansión encantada a matar al primer Cerdiablo, amigos. Aquí viene ya por decirlo así la verdadera misión del juego. La primera verdadera misión que es destruir al primer Cerdiablo, primer jefe. Y en este mismo gameplay vamos también a ir a por el segundo Cerdiablo, ¿vale? Y bueno, vamos a recuperarnos porque los ancianos nos recuperan la vida entera si estamos heridos. Y bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a reconstruir la gran llave que nos faltaba una parte no sé si os acordabais que la gran llave se encuentra precisamente en la misma puerta donde está el Cerdiablo. Ahora vais a ver. Antes de eso vamos a abrir la puerta del llanto que se encuentra aquí con la seta misteriosa que la verdad sirve mucho en este juego. No es un objeto imprescindible. Bueno, resulta que nos ha hecho reír una seta misteriosa y una seta que nos lleva a la contraria, además. Muy bien. Yorabibi, completada. Aquí dentro vamos a encontrar una habitación secreta. Muy bien, aquí tenemos dos quesos. Perfecto. ¿Cuántos quesos tenemos ya? Por cierto, vamos a echar un vistazo. Cuatro quesitos. Vámonos de aquí. Vamos a por el primer Cerdiablo ya, sin más dilación. Se encuentra en la puerta de la risa de esta misma mansión. Así que vamos a ir deprisa y corriendo a por él. Se va desde aquí, desde este trozo de hierba de la mansión. Y aquí está, precisamente, la puerta de la risa. Vamos a usar la seta misteriosa de nuevo para reírnos un ratito. Muy bien, ahí está la primera puerta del Cerdiablo. Antes de entrar vamos a conseguir la puerta, perdón, el trozo de llave. Y vamos a por el primer Cerdiablo, el Cerdiablo de Elemento Fuego. Vais a ver lo cachondo que es. Enseguida. Y bueno, aquí lo tenemos. ¿Qué? Mi ropa me pasa cada vez que me doblo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo has entrado? ¿Tú qué? ¿Un canijo como tú quieres luchar conmigo? Supongo que no has visto mis músculos estallándome la ropa. ¿Sabes? La gente como tú no sabe dónde se mete hasta que es demasiado tarde. ¿Qué crees que puedes hacer? Paralillo, vete a casa mientras puedas. ¿Qué? ¿Y aún te atreves? Bueno, ya estoy harto. Te he dado una oportunidad, no sabes dónde te metes. Tú te lo has buscado. En fin, este es Michelin 2, el tío tiene unas peazolorzas ahí del salchichón. Vamos a ver si nos recuperamos del llanto o de la risa o de lo que sea. Bueno, ¿cómo se hace esto, amigos? Bueno, el Cerdiablo en cuestión nos va a lanzar unos poderes. Estáis viendo que este lanza meteoritos. Y bueno, los trozos nos dañan. Para matar a este Cerdiablo tenemos que atraparlo en la Bolsa Cerdiablo correspondiente. Bueno, ya estáis viendo el hijo de puta. Vamos a ver si lo pillamos. Se trata de acogerlo. Bueno, estoy manco, macho, estoy manco hoy. A ver si lo pillo. Se trata de agarrarlo y tirarlo contra la Bolsa Cerdiablo. Para ello, la Bolsa Cerdiablo tiene que estar mirando hacia donde estamos nosotros, simplemente, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos atrapar. Si lo tenemos mucho rato atrapado, se escapa. Pero, nosotros nada más que tenemos que lanzarlo a la Bolsa y ya está. Muy sencillo, el combate ya habéis visto que no cuesta nada. Así que, amigos, primer Cerdiablo atrapado. Al atrapar a un Cerdiablo vamos a resolver una de las misiones principales del juego y vamos a despejar o vamos a contrarrestar el hechizo de los lugares que estaban encantados. Al matar al Cerdiablo de fuego, naturalmente, las cuevas de lava vuelven a su origen, ¿no? Así que, ya tenemos un Cerdiablo muerto. Quedan seis por delante. Vamos a matar al segundo ahora. El orden, pues, hay algunos Cerdiablos que los podemos hacer antes que otros. Pero, bueno, yo sigo este orden porque es el que me acuerdo. Y, bueno, la mansión está llena de tesoros ahora mismo. Vamos a ir con la gran llave que ya la tenemos reconstruida. Ah, por cierto, no la tengo aún, la gran llave. No la tengo aún. Vamos a ir a reconstruir la gran llave, perdón. perdonad, es que no la tenía que reconstruir. La gran llave se encuentra aquí abajo, en esta puerta, no sé si os acordabais. Y ya que tenemos la última parte, pues vamos a rearmarla. Muy bien, vamos a utilizar el truzo de llave. Y ya tenemos la gran llave hecha. Muy bien. Hay dos puertas con gran cerradura en el juego. Una está aquí en la mansión y otra ya la habéis visto. Está en la montaña del Fénix, ¿no? Ya tenemos la gran llave aquí, ¿la veis? Vamos a ordenar. Y bueno, quería enseñaros una cosa que nadie se había enseñado y es que el juego tiene un mapa. Quiero que lo veáis. El mapa te muestra todas las ubicaciones del juego, ¿de acuerdo? Y veis que las partes del juego están interconectadas. Os dais cuenta, ¿no? Que el mapa no es incoherente, sino que es una lógica. Y bueno, aquí podemos ir visitando las zonas que ya teníamos. Y bueno, en el estado pues podemos ver cuánta es la experiencia de Tombi con cada uno de los elementos. Y abajo las habilidades aprendidas, ¿no? Y bueno, aquí nos revela la posición. Y bueno, luego tenemos otro menú que nos revela los eventos del juego. ¿Veis? Aquí tenemos una lista con todos los eventos que tenemos de momento. Y bueno, ya indagaremos más en ese menú más adelante, ¿no? Quería enseñaros que el juego tiene más menús de los que yo he enseñado. Y bueno, ya que tenemos la gran llave construida, ahora sí vamos a ir a abrir la gran cerradura. Bueno, quería agradeceros a todos en general el visionado de este gameplay y bueno, espero que se esté entreteniendo. Y bueno, de la mansión encantada no nos vamos a liberar, desgraciadamente. Bien, ya vamos a entrar a la habitación de la gran llave y tenemos una especie de habitación con agua y Tombi como es alérgico al agua pues no puede nadar, el pobre. Y tenemos un cofre aquí con la bolsa Cer Diablo rosa que es la siguiente bolsa Cer Diablo que vamos a utilizar. Que está precisamente en la mansión encantada, o sea, en las cuevas de lava, ¿no? Va a estar el siguiente Cer Diablo. Vamos a recuperar a Tombi. Bueno, ya estaba recuperado. Bueno, vamos a salir de aquí. El Garfio. Bueno, en fin. También podemos salir así de los sitios. Vamos a ir a la ciudad de Abaco a ver si hemos resuelto alguna misión. Y de la ciudad de Abaco nos largamos a por el siguiente Cer Diablo que está en... como digo, en las cuevas de Lábano. Y bueno, es una putada perder la sexta parte. Intentaré no perder la séptima en caso de grabarla. Tal vez la grave después de este gameplay. No lo sé. Y bueno, vamos a irnos ya de esta mansión de una maldita vez. Y en fin, espero que estéis disfrutando del gameplay. Ya estáis viendo que el juego se pone muy interesante por esta parte ya. Ya empezamos a resolver eventos del juego importantes y nos vamos a ir seguidamente a resolver otro más. O sea que vamos a hacer dos en uno en este gameplay. Muy bien. Vamos a ver si hemos resuelto alguna misión en la ciudad de Abaco antes de irnos. Y no sé si aquí hemos resuelto algo. Sí, el zumo mortal precisamente. Vamos a cobrar la recompensa. Y bueno, nos han dado una ala de la caridad por hacerlo y uno más de vitalidad. Eso nos viene muy bien a tener siete de vida. Y bueno, este no puede dejar de llorar. Así que vamos a darle una seta curativa para recuperarlo. Porque se acaba de envenenar con las setas del bosque de setas. Así que le damos una seta curativa y lo recuperamos. ¡Buah, buah! ¡Wow! Estoy curado. Te digo, gracias. Me comí una seta rara del bosque de setas. No, pero eres un drogata, tío. Eres un yonki. Eres el yonki de bricomanía. De las plantas. Muy bien, ya está despejada esta misión. ¿Veis? Es importante venir a a este sitio. Y esta es otra misión, el adivino rojo, que nos va a revelar dónde se encuentran los poderes de Tombi. Uno ya lo hemos visto, estaba en la chimenea de la mansión encantada. Y bueno, vamos a ir rápidamente a las cuevas de lava sin entretenernos. Bien, y seguimos la misión. Nido de Fénix, creo que era. Sí, cuevas lava. Bien. Vamos a destruir al segundo cerdo del juego. Y bueno, ya habéis visto Tombi ahí como se eleva, tipo los Simpsons. Tengo que regresar a mi planeta de origen. Adiós. Bueno, pues Tombi acaba de hacer algo parecido. ¡Yuhuu! Vale. Bueno, amigos, cuevas de lava es uno de los mapas más intensos y peligrosos del juego, por lo que yo recomiendo utilizar la sombrilla rara junto con el Garcio. Bien. Porque este nivel está lleno de precipicios. Es un puro precipicio este nivel. Y bueno, Flores Bunk. Flores Bunk es un objeto que ya más adelante os revelaré que es. Bien. Siguiente Cer Diablo que se encuentra en este sitio el Cer Diablo Rosita que es un viejales. ¿Pero qué tenemos aquí? Un chico raro con un pelo ridículo. El dueño de la mansión encantada. ¿Quién sabe? ¿Qué importa? Ahora mandamos en la mansión. ¿Quieres luchar conmigo? Pues te daré una que no podrás olvidar. Bueno, viejete. Que tendrías que estar en la residencia, macho. No peleando contra mí. Bien. Siguiente Cer Diablo este es el Cer Diablo eléctrico. Dispara poder de rayo sobre las plataformas del color a las que apunta. Bien. No he podido encerrarlo porque lo he pillado en el aire ahí muy mal. Y bueno, ya habéis visto que los combates de Cer Diablo son sencillos, ¿no? Nada más que tenemos que lanzarlo contra la bolsa y ya está. Coser y cantar. Los Cer Diablos son una chorradita, pero bueno, está bien combatir contra ellos. Y bueno, ya estáis viendo los fondos de pantalla de los combates de los Cer Diablos tanto del volcán como el eléctrico son impresionantes los fondos de pantalla. Son muy bonitos. Bien, ya hemos restaurado la mansión encantada que va a adquirir un bonito blanco perlán. Y aquí me ha pagado la compañía Mistol y todas esas para decir esto porque ha adquirido un blanco increíble. Y bueno, vamos a ir a la ciudad oculta que está aquí dentro. Nos equipamos la sombrilla de nuevo y ya tenemos dos lugares desencantados. la mansión desencantada cambia de música. Todos los lugares cambian de música cuando los desencantamos. Y bueno, vamos a intentar abrir los cofres de esta parte del juego. Hijo de... Uff, casi me mata. Bueno, Florabung va a servir para devolverle la fuerza al Fénix, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unos cuantos cofres y los Cer Diablos Murciélago que son otro tipo de Cer Diablos que son de elemento verde, ¿no? Bueno, nos podemos enganchar a ellos. ¡Ah! Bueno, quería que me mataba. Aquí debe de haber unos cuantos cofres de interés. Vamos a intentar abrirlos. Bien, una vida, perfecto. Aquí una moneda que vamos a conseguir con el Garfio. Muchísimo cuidado por donde apuntamos con el Garfio, porque podemos morir. Este mapa ya estoy viendo que es bastante peligroso. Y ahora vamos a ir a la ciudad oculta, como digo, que es el sitio donde vive Jan, ¿no? Bueno, otro más de vitalidad. Ya tenemos 8. Tranquilos, no es el máximo. El máximo es 16. Aún no tenemos capacidad para llevar 16, pero bueno, ya la tendremos. Bueno, podemos engancharnos también a los Cer Diablos voladores. ¡Ah, cabrón! ¡Anda, mira qué suerte! Ya hemos resuelto una misión que no nos habían asignado ni siquiera. que se trataba de recoger 5 flores bunk para restaurar la salud del Fénix. Bueno, vamos a ver si consigo ya... Bien, dos vidas más, perfecto, nos estamos forrando vidas. Otra flor bunk que ya no va a servir para nada. Otra vida más, joder, nos estamos forrando. Y bueno, vamos a la ciudad oculta ya, que está aquí arriba. Perfecto. Esto me costó averiguarlo la primera vez y bueno, esto es una cosa que un ladrón ha perdido. Vamos a resolver la misión ya que estamos. Que está... Esto, los pinchos del agua de lava quitan dos de vida, hay que tener cuidado. Bueno, aquí está el ladrón que dice que ha perdido algo. Bueno, de momento no nos ha asignado la misión, así que tenemos que hablarle. Yo es que soy muy precoz con estos asuntos. No quiero decir que con otros, ¿eh? Te preguntarás cómo estoy aquí sin quemarme. Bien, ese sitio en particular está protegido del calor de lava y bueno, bla, bla, nos dice que se ha olvidado de algo importante, que no se lo diga su jefe, tal. ¿El ladrón preocupado? Bueno, pues al ladrón preocupado le vamos a arreglar el día porque acabamos de encontrar lo que acaba de perder, así que se lo vamos a dar. ¿Dónde lo has encontrado? Gracias, gracias a ti, mi jefe no se enfadará conmigo. Bueno, el jefe de este está encerrado en la cárcel de los enanos, no sé si os acordáis. Y bueno, creo que no sé si nos da otra misión más. Bueno, ya no nos da ninguna misión más. Hasta después. Creo. Así que vamos a ir a la ciudad oculta por fin, a conocer a los papás, al papá de Jan, que es el tío que se esconde de nosotros. Bueno, aquí un monedón enorme, ya tenemos 300.000 de AP, casi nada, o sea, ya tenemos un montón. Y no sé si el bloque que más AP pide son 500.000, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, ya estamos en la ciudad oculta. Y Jan, este es el padre de Jan, y esto es una misión, cuidado amigos, una misión que nos podemos quedar sin ella, si lo hacemos mal. Bueno, la tartera de Jan no la comáis, la tartera de Jan hay que dársela a Jan, y luego después de que Jan la rechace, porque la dice que no tiene hambre, pues ya no la podemos comer, pero hasta entonces no se os ocurra comeros la tartera de Jan o perdéis la misión para siempre. y bueno, este gordito nos va a pedir una tartera para comer y ahora vamos a ver una ironía de la vida en cuanto lo demos de comer ya veréis, una tontería enorme. El tío tiene mucha hambre por tanto le vamos a dar la tartera, la normal, la de Jan no. Vaya hola, muchas gracias, me llamo Taro. Toma, por ser tan amable, es queso. Vamos a ver, chico, ¿esto qué coño es? Encima dos quesos, o sea, si tanta hambre tenías haberte comido los quesos, o sea, es que es la hostia, a lo mejor es que es intolerante a la lactosa, no lo sabemos, pero bueno. Bien, ese huevo es un secreto que ya veremos qué es y ya tenemos la tartera de Jan aquí, ahora la vais a ver. ¿Veis? Tartera, a ver si la encontré. La tartera de Jan, no la comáis o os cargáis una misión del juego, ¿vale? Bueno, vamos a ir al momento aquí abajo y bueno, esta es la ciudad oculta de Jan, ya habéis visto lo majos que son todos, es un pueblo, vamos, lleno de gente, la verdad es que es tres personas, o algo así, el pueblo más pequeño del juego yo creo y bueno, vamos a ir a ver si el ladrón se ha vuelto a dejar por casualidad sus pertenencias. Anda, mirad, el ladrón es un despistado de la leche y se ha vuelto a olvidar el saco, en fin, ya se lo devolveremos en otro gameplay. Bueno, vamos a ir al bosque de los enanos y guardamos ahí porque tenemos una misión que hacer allí, ¿vale? a la ciudad de los enanos, perfecto. Y ya seguimos en el séptimo gameplay, amigos, espero que os haya gustado y bueno, Tombi, vamos a ir a saco con Tombi, vamos a por todas, ya estamos muy avanzados en el juego y nada, esto ya es recto, ya es cuestión de encontrarse a los Cerdiablos uno por uno e ir matándolos. bien, en el siguiente gameplay visitaremos la selva y bueno, vamos a guardar aquí arriba, ¿vale? y visitaremos la tercera ubicación de Jan, ¿vale? y seguiremos el gameplay. En fin, amigos, espero que os haya gustado este gameplay, un gran saludo y nos vemos en la séptima parte. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!